Bueno, estamos, nosotros nunca, o sea, el agro nunca paró y la comercialización de haciendas y todo lo demás, por suerte, nunca tuvo que parar, la industria mató todo lo que pudo, hizo todo lo que pudo para faenar todo lo que se pudo y todo lo que se le ofreció, y por lo tanto, en ese aspecto debemos tener una conformidad. Evidentemente, la no conformidad está en nosotros mismos, en los que no acatan o no les interesa lo que les pase al otro, y por eso me estoy refiriendo a la pandemia, la pandemia ha tenido mucho que ver con la venta de carne, y con el movimiento en general de todos los commodities, pero además, en el Uruguay habíamos arrancado muy bien, la gente se había hecho conciencia de lo que tenía que hacer, y como que entró en un limbo de dejarse estar, y bueno, ahora estamos más complicados que al principio, o yo diría muy complicados, pero siempre depende de nosotros mismos, quiere decir que la solución puede estar a la vuelta a la esquina, si realmente reflexionamos que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, eso con respecto a lo que estamos viviendo. Bueno, además, evidentemente de aquí a que nosotros podamos vacunarnos, van a transcurrir, yo no sé, hoy escuchaba que un semestre, yo me parece que nos vamos cómodamente hasta el fin del año próximo, y ahí recién estaríamos inmunizados contra este virus, y de acuerdo a cómo viene la mano, pero bueno, Dios dirá. Bueno, lo interesante, yendo directamente al plano ganadero, es el cambio de tendencia, el punto de inflexión que ha tenido la hacienda gorda en materia de precios, y el mayor dinamismo que vino impulsado por algunos episodios muy puntuales en cuanto a lluvias. Bueno, gracias a Dios que los pronósticos, digamos, si bien estaban dando que iba a haber, una cosa es seca, y otra cosa es menos agua, pero ha llovido en algunos lugares muy bien, donde ya no hay más seca, en otros ha llovido bien, y en otros no ha colmado la expectativa de nada, por lo tanto hay zonas que están muy comprometidas, y otras que no, y bueno, hay aguas pronosticadas para adelante, eso está bueno, acá en la zona ha cambiado el ánimo enormemente, porque es una zona agrícola ganadera, y bueno, tú ves que hubo una buena cosecha de trigo, o sea, de invierno, trigo y cebada, se plantó soja hasta en seca, con la tierra absolutamente sin humedad, llovió ante un evento que estaban planteando, llovió, algunos plantaron después de esa lluvia ya con menos humedad, pero volvió a llover, o sea que hay un ambiente que es diferente, hay un ambiente que es distinto, los ganados gordos hace ya unos nueve o diez días dejaron de bajar y empezaron a mover hacia arriba, a subir, los valores, te escuchaba hace un minuto que está pasando con signatario de ganado, por ejemplo, se refieren a la semana pasada, hoy están por encima de eso, hay valores por encima de eso, y bueno, eso da una expectativa diferente para los que tengan que hacer cualquier tipo de negocio, y hablando de negocio, mañana en la Rural de Dolores, tenemos la feria mensual, la última del año, con 1.300 vacunos y 400 lanares, son 300 corderos y 100 ovejas gordas, y bueno, muy buenos ganados realmente, ganados de estancia de Solamarca, hay en el entorno de 600 piezas de cría, ganados libres de viejos por boqueo, con ganados angus negros muy definidos, de mucha calidad, de mucha categoría, ganados pampas, ganados caretas, hay vaquillonas, realmente hay unos vaquillonajes para invernar o para entorar espectaculares, hay 250 van a ser las vaquillonas angus premiadas, que vamos a terminar ofreciendo mañana, o sea que va a haber algo, va a haber más de los 1.300 vacunos, estamos más cerca de 1.500 que de 1.300, y buenos plazos, como siempre acostumbramos a dar, 180 días y hasta un año, previa consulta con el escritorio acá central, en Carmelo, que es donde está la gente de crédito, y es bueno también hacerle ver a la gente que sigue habiendo pronóstico de agua para fin de semana y primeros días de semana próxima, por lo tanto como que el agua nos va a seguir acompañando, y que en el mes de enero no se van a realizar, como todos los años, no se van a realizar ni remates ferias importantes o con volumen, y tampoco se van a realizar las pantallas, por lo tanto, y se viene en febrero la vacunación, por lo tanto, para el que quiera reponer y agarrar un mercado que seguramente ya empezó a mejorar de reposición, pero no está todavía en la altura que pienso yo va a llegar de la mano del gordo y de la mano del clima también, que viene ayudando, bueno, como que mañana tiene una muy buena oportunidad porque todavía no ha movido lo necesario, no ha movido lo necesario, no, no ha movido lo que va a terminar movido. Claro, algunos productores desde el norte, desde Salto y Artías, nos mandaban videos de los campos, que parece primavera verdaderamente, otros nos escucharán en otras zonas del país, estarán calientes con lo que uno dice, pero esta del cual los vamos a poner en el portal de Agromedios, los videos, porque excelente estado de los ganados también en esta etapa. Sin duda, mirá, hoy le comentaba a un colega tuyo, un compañero de junta, Joaquín Martín y Corena, que tiene establecimiento o estancia en Salto, y bueno, me habló de 135 milímetros, pero que ya le venía lloviendo bien, y bueno, como tú decís, hay gente que está encantada y otras que lamentablemente no recibe ni una gota de agua, o muy poquito, que no le alcanza para revertir la situación. Pero lo importante es que se siguen anunciando episodios de agua, se sigue anunciando de que va a haber menos cantidad de agua en verano que lo habitual, pero el tema es que el clima siga ayudando, aunque sea con menos cantidad, pero que siga ayudando. Y por lo visto, es lo que está pasando ahora, y como tú decís, hay productores que no han tenido la suerte de que les caiga la bienvenida agua, en algún momento se dará y ojalá que sea pronto. Carlos Páquez, operador ganadero, empresario del sector, delegado ante la Junta de INAC. Muchas gracias. Aguardamos mañana los resultados de esta feria en Dolores para cerrar el 2020. Con toda seguridad te lo vamos a estar enviando, como hacemos siempre, para que lo puedan comentar. Así que muchas gracias, un saludo para ti y un chau chau para la audiencia. Igualmente para ustedes.